Horóscopo de cáncer para hoy, jueves 21 de octubre de 2022. Cuidado con los cajeros automáticos esta noche, cáncer, no acudas a lugares con poca luz. En pocos días estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. Antes de adquirir algo guiándote por la publicidad revisa bien tu presupuesto. Puedes tener momentos muy divertidos a lo largo de este día, lo pasarás bien. Recibirás una noticia o algo que te dará tranquilidad, te vendrá bien. En el amor, tu vida sentimental se anima y va a mejorar mucho, disfruta el momento. Podría haber noticias de nacimiento en la familia, te llevarás una alegría. Cultiva tus aficiones para combatir las tensiones, reserva tiempo para ti. Mantén la moral bien alta, los buenos tiempos van a volver muy pronto. Estás bien, pero siempre es mejor prevenir que curar la salud, cuídate un poco. Vas a sentirte de los nervios por acción de los astros, intenta calmarte un poco. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.